Música Queridos amigos y amigas, un saludo afectuoso y un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes desde estas tierras del sur de América Latina, en Buenos Aires, Argentina, donde me encuentro. Bueno, primero que todo quiero decirles que estoy realmente feliz de tener la posibilidad de compartir con ustedes un momento tan hermoso, tan lindo como es la publicación de un libro, la presentación de un libro y nada menos que de este libro en homenaje a nuestro querido Rolando García. Estoy también agradecido y honrado por la invitación que me hizo Jorge de participar en la presentación de este libro y quiero decirles que también estoy conmovido y espero que a lo largo de estas palabras no se me piante alguna lágrima o alguna emoción porque como para muchos de ustedes, Rolando fue, es y continúa siendo para mí también un hermano, un padre, un compañero de viaje y de pensamiento. Como a muchos de ustedes, Rolando ha marcado mi vida intelectual y también marca mi proyecto intelectual de lo que quiero construir y realizar en el futuro de mi práctica social y de mi práctica científica. Me hubiese gustado, claro que sí, poder estar ahí con ustedes en México, compartiendo, viéndonos las caras, sintiéndonos en esta conversación, pensando juntos, pero bueno, eso no es posible y los acompaño hoy a la distancia. Inicialmente la idea era tener la posibilidad de participar en vivo en Skype, pero con el cambio de fecha se fue complicando un poco la agenda y en el momento en que ustedes vean este video yo voy a estar coordinando un ciclo de conferencias sobre educación, sobre diseño de comunidades de aprendizaje y experiencias de transformación educativa aquí en Buenos Aires. Así que mi testimonio y mis reflexiones apasionadas y sentidas llegan a través de este video donde quiero transmitirles mi alegría, mi felicidad y también mis felicitaciones, primero que todo a Jorge por la encomiable labor que ha tomado a su cargo, que ha desarrollado, que ha liderado, de reunir a un conjunto de gente diversa, vinculada a la vida, a la obra y al pensamiento de Rolando para conversar juntos, es decir, para pensar juntos el pensamiento de un autor, de un hombre que ha marcado la historia de la ciencia y de la universidad de Argentina, de México, de América Latina y del mundo. Y una felicitación también muy grande a cada uno de los autores de este libro. Realmente me ha fascinado leernos, me ha resultado muy estimulante aprender y pensar con ustedes. Cuando uno lee un libro que acaba de publicarse y se enfrenta a la tarea de una presentación, se hace la pregunta acerca de cómo presentar, si la presentación tiene que ser una síntesis creativa y estimulante de lo que está aquí dicho, testimoniado o si es posible ir por algunos otros caminos. Y yo quisiera tratar de hacer, de aventurarme por esos otros caminos, donde al mismo tiempo que recupere el pensamiento y la palabra de lo que está aquí dicho, quisiera tratar de ponerlo en la perspectiva de la propia vida, de la propia obra, del pensamiento de Rolando, en su historia, en su contexto, pero también en el modo en que esa vida, esa obra y ese pensamiento nos interpela hoy, aquí, ahora, a todos nosotros, interpela nuestro mundo, interpela nuestra sociedad, interpela nuestra cultura y, por lo tanto, interpela también nuestro futuro. Siento que quiero contar, reflexionar con ustedes más cosas de las que voy a poder hacer en el contexto de esta presentación. Pero quisiera comenzar con lo siguiente, este año 2019 en el que estamos en este momento presentando este libro de Rolando, se cumplen 100 años, ya se cumplieron en realidad, ¿no? 100 años, un siglo del nacimiento de Rolando García, de Rolando García científico, de Rolando García meteorólogo, de Rolando García epistemólogo, pero también de Rolando García político, es decir, de Rolando García planificador y gestor de políticas de ciencia y tecnología. Y entonces, mi primera pregunta, la primera pregunta que yo le hago a este libro, para valorarlo, interpretarlo y significarlo, hoy, es ¿qué significa una obra homenaje a Rolando García en la segunda década del siglo XXI? Rolando nació en la segunda década del siglo XX. ¿Qué significa una obra destinada a Rolando García a 100 años de su nacimiento? Este libro, como está testimoniado, comenzó a pergeniarse en esos conversatorios en noviembre del 2016 y enero del 2017. O sea, a 96, 97 años del nacimiento de Rolando, se publicó en el 2018, a los 99 años del nacimiento de Rolando, y lo estamos pensando y reflexionando y leyendo a 100 años de su nacimiento. Entonces, yo creo que la gran pregunta con la que podemos interpretar el mensaje de este libro es, ¿cómo interpela la vida, la obra y el pensamiento de Rolando García a la ciencia? ¿Cómo interpela el pensamiento de Rolando García a la epistemología? ¿Cómo interpela el pensamiento y la vida de Rolando García a la universidad, a nuestra universidad hoy? A la Universidad de México, a la Universidad de Argentina y a la Universidad de América Latina. Y también, fundamentalmente, ¿cómo interpela el pensamiento científico, teórico, metodológico y epistemológico de Rolando García a la política de nuestros días? Creo que esta es la gran pregunta que, de alguna manera, permite significar la importancia crucial de este libro hoy. ¿Por qué? Bueno, porque la propia vida y obra de Rolando García, creo yo, es símbolo de una época de oro de la ciencia argentina y latinoamericana, que difícilmente se repita, que ojalá se repita y que ojalá podamos regenerar, recuperar y potenciar. Y sobre todo, la vida y la obra de Rolando, creo yo, es el producto y también el productor de una época de una época de la ciencia, de una época de la cultura, de una época de la universidad en mi país, de Argentina, de la cual Rolando fue uno de sus más lúcidos exponentes. Y, por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos por cuáles son los principales sentidos o significados de este libro. Y a mí me gustaría señalar o plantear cuatro grandes significados que tiene para mí, y quiero compartir con ustedes este libro y el valor de la publicación de este libro hoy. El primero, el primero, creo yo que podríamos tratar de aplicar reflexivamente, realizar un movimiento reflexivo análogo al que Rolando hizo en el conocimiento en construcción, con respecto a la obra de Piaget, e interpretar ese movimiento reflexivo de Rolando con respecto a la obra de Piaget, interpretar este libro como un trabajo análogo respecto a la vida, la obra y el pensamiento de Rolando García. Es decir, un trabajo de pensamiento colectivo que toma a su cargo, pensar el pensamiento de Rolando. Y esto me parece, en primer lugar, muy valioso. En segundo lugar, y este es el segundo vector, creo que este libro tiene una segunda importancia crucial, que tiene que ver con lo siguiente. Muchos de los autores han tenido la oportunidad, el privilegio de conocer a Rolando, de conocerlo, de compartir con él diálogos, enseñanzas, investigaciones y seminarios. Con lo cual, entre la generación de Rolando, la generación de quienes lo conocieron y trabajaron con él, muchos de los autores de este libro, y la generación de los más jóvenes, hay ahí una bisagra. Estos autores, ustedes mismos, creo yo, son parte de esa bisagra. ¿Y por qué eso es importante? Porque creo que, más allá de la potencia teórica, metodológica, epistemológica y práctica, a la que luego me voy a referir y que este libro aborda, este libro tiene un valor testimonial. Este libro tiene el valor de documentar aspectos cruciales del diálogo vivido con Rolando, que están en el nivel, digamos así, de la historia oral. historias, anécdotas que uno ha escuchado, que otros han escuchado, que le han contado de quién o cuál que conoció a Rolando, pero que hasta ahora no estaban integradas, reunidas, sistematizadas. Entonces, esa memoria oral que muchas veces se va transmitiendo en la cultura de los pueblos y de las civilizaciones, a veces, a veces, en ciertas circunstancias, si no se escribe, se pierde. Y entonces, la escritura, ¿no?, como dicen los hermeneutas, fija lo dicho del decir. Eso que se dice, ahora queda en lo dicho, en lo escrito, en lo testimoniado, en la memoria, en la historia. Y creo que ahí hay un segundo valor, un segundo vector importante, testimonial, historiográfico, documental, muy, muy importante. El tercer vector, la tercera significación, el tercer aporte que tiene para mí este libro, que se enlace con el primero, tiene que ver con que, en este movimiento reflexivo de pensar el pensamiento de Rolando, de pensar la vida de Rolando, de pensar la obra de Rolando, se abre la posibilidad de regenerar el pensamiento de Rolando, de, como él mismo dice, con respecto a la epistemología piagetiana, de reflexionar sobre sus límites y desarrollarlo hacia zonas, aspectos, territorios, que quedaron necesariamente inconclusos. Entonces, aquí hay, creo yo, una, una tarea propiamente académica, filosófica y científica que tiene que ver con la tarea de la crítica, ¿no? De la crítica entendido en lo mejor de esa tradición moderna e ilustrada, como es la filosofía kantiana, ¿no? El examen de los límites y su trascendencia posible. Y entonces, acá se abre, creo yo, para quienes nos identificamos con la vida y la obra y el legado de Rolando, para quienes entrevemos que en el pensamiento y en la obra de Rolando hay potencialidades epistémicas y prácticas, es decir, de conocimiento y de acción política ineludibles, se abre la insoslayable tarea de pensar con Rolando, contra Rolando, más allá de Rolando, criticar sus construcciones conceptuales entrever sus límites, desafiarlos y articularlos con otras perspectivas teóricas, metodológicas y también con otros desafíos prácticos para desarrollar de modo sistemático, lúcido y creativo las inagotables o innumerables canteras de problemas, intuiciones y conceptos que Rolando avanzó en su pensamiento y en su obra. Y este es el tercer vector, ¿no? Comenzamos a ver, si bien en parte ya lo sabíamos porque muchos de los autores de este libro se conocían entre sí con otros autores, con otros colegas que vienen trabajando o que están inspirados y se nutren del pensamiento de Rolando, comenzamos a ver que hay una comunidad, ¿no? Que hay una comunidad de actores académicos que estamos trabajando sistemáticamente en torno al pensamiento de Rolando y esto es algo muy importante, ¿no? Y entonces se abre aquí este horizonte de posibilidades de tratar de desarrollar colectivamente, explícitamente y sistemáticamente el pensamiento de Rolando como un programa de investigación pero también como un programa de acción social, política, ética, ¿no? Por ahí uno de los autores dice el pensamiento de Rolando es un faro epistemológico y ético, claro que sí y este libro lo testimonia y las experiencias que innova o que documentan en este libro también lo testimonian. Entonces acá hay un vector muy importante para quienes incluso en soledad o sin conocer esta comunidad de personas que viene trabajando en torno al pensamiento de Rolando y lo viene haciendo más en soledad sepa ahora sí que hay una comunidad un movimiento en América Latina que está tratando de pensar y desarrollar el pensamiento de Rolando este tercer vector para mí es crucial ¿no? es crucial y en cuarto lugar al menos desde mi conocimiento y puedo estar equivocado y les agradeceré a quienes escuchen esta intervención que me lo hagan saber si es así yo no conozco no quiero decir que no exista yo no conozco otro libro colectivo como este dedicado integralmente a pensar el pensamiento de Rolando ¿no? no hay otra obra colectiva de esta magnitud que se haya abocado a pensar el pensamiento de Rolando a sistematizarlo interrogarlo y a testimoniar también su vida y su obra ha habido ciertamente homenajes coloquios hay textos capítulos escritos aquí y allá pero no una obra de estas características y de estas naturalezas quizás la exista y yo no la conozca pero hasta donde yo lo conozco no la hay y por eso lo planteo así con lo cual este esfuerzo liderado por el profesor Jorge González nos permite también hacer un un parangón con el propio trabajo que hizo Rolando respecto a la epistemología genética piagetiana este libro del 97 donde reunamos no a pensar dijo Rolando la epistemología genética y la ciencia contemporánea 20 años después Jorge podemos decir dijo reunamos a pensar el pensamiento de Rolando bueno enhorabuena la epistemología constructivista está viva el pensamiento de Rolando está vivo y esto es entonces el gran mensaje de esta obra acá tenemos a un gran científico latinoamericano cuyo pensamiento no está olvidado aunque ha sido olvidado muchas veces en los intersticios de la historia de la ciencia pero García no está ni muerto ni olvidado está recordado y vivo está siendo pensado hoy aquí en América Latina por un grupo de actores científicos académicos y docentes muy importantes y de otros que no están en este libro pero que vienen trabajando en torno a Rolando así que esto me parece absolutamente crucial y este es el trasfondo me parece a mí de el significado de este libro en el contexto actual en relación al pensamiento de la vida de Rolando ahora bien ¿cómo adentrarnos en las páginas de este libro? sin hacer un resumen una síntesis de cada capítulo bueno lo que yo me propuse y lo que quería compartir con ustedes era tratar de interpretar este libro en la propia digamos así en una en una propia grilla conceptual de Rolando y tratar de agrupar los temas y problemas de este capítulo en algunos núcleos problemáticos en lo que tienen de común o como decía el antropólogo Gregory Bateson ¿no? se preguntaba por la pauta que conecta ¿no? y yo me hago la pregunta por la pauta que conecta estos capítulos y propongo ¿no? cuatro núcleos cuatro vectores cuatro pautas que conectan estos capítulos es un agrupamiento posible evidentemente que puede haber otros pero quería pensar estas pautas que conectan a partir del propio vocabulario conceptual y teórico de Rolando entonces me voy a permitir llamar estos cuatro vectores del siguiente modo podemos llamarlo el núcleo sociogenético y psicogenético un segundo núcleo que podríamos llamarlo el de las problemáticas complejas o el de los problemas complejos un tercer núcleo que lo podríamos llamar el de la construcción conceptual de la teoría de los sistemas complejos de Rolando García y un cuarto núcleo que tiene que ver con el concepto de marco epistémico entonces quisiera referirme muy sintéticamente a estos núcleos en el núcleo sociogenético me parece que el libro ofrece un recorrido muy interesante en donde podemos conectar el trabajo de Jorge Aliaga de María de la Paz Ramos Lara de Margarita Más Morena y de José Amos Urrutia y de Juan Carlos Barrón Pastor ¿cuál es este recorrido? bueno me parece que acá hay una pauta que conecta que es la siguiente ¿no? el libro abre acertadamente con el trabajo de Jorge Aliaga que podríamos decir es una sociogénesis del pensamiento de Rolando García en donde el problema de fondo que aparece en el trabajo de Jorge Aliaga es el problema de la relación entre la ciencia y la política ¿no? el problema del desarrollo del pensamiento y de la obra de Rolando y de su tarea como planificador y gestor de ciencia y tecnología en el marco de un proyecto de universidad y de un proyecto de país ¿no? ese es el problema de la sociogénesis y por qué quiero plantear esta mirada reflexiva bueno porque me parece que y vamos a volver sobre esto con el cuarto núcleo del marco epistémico porque me parece que esta relación entre el problema de la relación entre la ciencia y la política es un problema crucial en la vida en la obra y en el pensamiento teórico epistemológico y metodológico de Rolando García el modo de vincular los problemas de conocimiento con los problemas de la acción el modo de vincular las estrategias de construcción de conocimiento sobre el mundo y las estrategias de acción y de transformación del mundo entonces tenemos aquí un primer nivel sociogenético que tiene que ver con la relación entre ciencia y política ciencia y universidad universidad y proyectos de país esto encuentra una pauta que lo conecta con el trabajo de María de la Paz Ramos Lara que tiene que ver con si queremos decir de un enfoque más institucional pero que sitúa la influencia de Rolando en la sociogénesis del G.H podríamos decir hay una sociogénesis del G.H que tiene que ver con el liderazgo científico y político de don Pablo González Casanova del modo a través de que don Pablo trata de inyectar esta perspectiva de los sistemas complejos y como ahí llama invita a ese trabajo a Rolando a Germinal Cocho y se comienza a gestar esa atmósfera intelectual que comienza a ser el C.H en la década del 90 potenciada luego desde el año 2000 donde se da esa especie de bisagra no sólo del siglo y del milenio sino también de ya ingreso más definitivo de Rolando Alzeich del proyecto del doctorado que reseña también Jorge González y de la publicación también claro del conocimiento y construcción y tenemos un tercer nivel creo yo de esta sociogénesis del pensamiento de Rolando y de sus influencias y huellas en los distintos ámbitos donde ha estado con el trabajo de Margarita más moreno que es podríamos decir ya no es la sociogénesis del C.H sino la sociogénesis del lab complex ¿no? entonces me parecía interesante mostrar esta parte que conectaba esta sociogénesis entre el trabajo de Jorge Alian María de la Paz y Margarita creo que es muy rico y muy interesante me permito hacer un uso digamos en parte metafórico del concepto de psicogénesis para referirnos ¿no? a la huella a las marcas a las reorganizaciones que el encuentro el diálogo o la lectura de las obras de Rolando ha dejado en nosotros en sus lectores en sus colegas en quienes lo conocieron me parece que esta huella de la sociogénesis de cómo el encuentro con García con el García científico con el García epistemólogo con el García de carne y hueso con el García a través de sus textos ha dejado una huella psicogenética en todos los que lo conocieron directamente o a través de sus obras eso se ve en este libro García nos marcó a todos García nos marcó a todos me parece que esa huella de la psicogénesis atraviesa sin duda todos los capítulos pero hay algunos capítulos donde hacen de esa huella psicogenética de esa marca en su propia estructura mental y cognitiva una idea una idea fuerza un brazo tractor de sus capítulos y esto es claro en el trabajo de Juan Carlos Barrón Bastor la influencia de Rolando en mi trabajo académico pero también el trabajo José Muzurrutia de desequilibraciones y reequilibraciones y ahí me parece que José dice algo también muy interesante de una huella de una marca de un encuentro tanto epistémico como afectivo y me parece que esto es muy importante exaltarlo también lo emocional y lo cognitivo esa unión de mente y corazón o podemos decir para hacer un vínculo con un pensador que Rolando no quería mucho pero que yo quiero mucho y creo que hay puntos también de algo interesante que es Edudard Moren como dice Edgar la razón que ignora la afectividad es irracional y ahí hay algo interesante en lo que dice José de cómo esa cognición y esa emoción van juntas en el encuentro de la obra de Rolando y creo que nuestras las marcas epistémicas cognitivas más profundas no son nunca cognitivas sino que son también emocionales en algún punto así que hay ahí una 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 psicogénesis emocional también podemos decir este sería el primer núcleo creo yo hay entonces un segundo núcleo para adelantar y rápido en este asunto que podríamos decir es el núcleo de los problemas complejos a mí me gusta ese concepto lo hemos charlado con Jorge González creo que a él también Rolando hablaba más de las problemáticas complejas de las problemáticas sociales complejas pero en cualquier caso podemos decir los problemas complejos se nos presentan al mismo tiempo como problemas de conocimiento problemas éticos y problemas de acción y decisión y creo que lo que entiende Rolando por sistemas complejos es esto queremos diagnosticar un sistema pero también queremos actuar sobre el sistema para transformarlo y acá me parece que hay me parece que esto es crucial es un modo crucial de cómo la teoría de los sistemas complejos interpela a la ciencia contemporánea interpela también a la política contemporánea y me parece que este libro se hace cargo de esto sobre todo con dos trabajos no quiero decir que sean los únicos pero sobre todo con dos trabajos que es el de José Soto Valdera con la degradación socioambiental del agua porque evidentemente el conocimiento no es contemplativo decía Piaget sino también transformativo y esto es crucial para los sistemas complejos no se trata de contemplar un sistema complejo ni de hacer simplemente un diagnóstico con fines meramente especulativos sino que el punto crucial es actuar sobre el sistema para transformarlo y esto es otra vía por la cual la teoría la metodología y la epistemología de Rolando García interpelen en la política interpelen en la ciencia interpelen en la política queremos conocer porque queremos actuar en este caso en el trabajo de José de caras a la planificación y gestión del agua como problema complejo pero también esto es decisivo en el trabajo de Jorge González creo yo en esa podríamos decir podríamos hacer esa sociogénesis del pensamiento de Jorge González que en algún punto es lo que él hace en su trabajo moviéndose desde los frentes culturales a la cibercultura como es la sociogénesis de ese concepto para llegarnos a este trabajo con comunidades emergentes de conocimiento como problema del quehacer académico como problema de construcción de conocimiento para el académico pero también como problema de construcción de conocimiento para la comprensión reflexiva de esa comunidad como estrategia de autotransformación y de acción en el mundo me parece que este es otro segundo vector importante de los problemas complejos que abre este libro el tercer vector podríamos decir el de la construcción conceptual de la teoría de los sistemas complejos y acá podríamos encontrar como una tríada o distinguir tres grupos de trabajo los que avanzan en alguna síntesis e interpretación del pensamiento de Rolando como el de Arturo Caro Cabrera sobre esos avisos metodológicos y teóricos pero también me parece muy interesante acá otra segunda pata de la tríada lo que tiene que ver con el diseño de experiencias prácticas de intervención por ejemplo en el ámbito pedagógico y educativa inspiradas en el pensamiento de Rolando y ahí me 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 situó la contribución de Abril Gamboa Esteves ¿no? como pensó esos aspectos epistemológicos teóricos y metodológicos de un seminario de investigación para comunicación inspirado nutrido motorizado por la interpelación del pensamiento y la obra de Rolando esa es una segunda pata de esta tríada y una tercera pata que a mí me parece fabulosa y esto lo quiero destacar me parece que hay algunos trabajos de frontera realmente en esta obra o sea algunos trabajos que realmente trascienden los límites de la obra de Rolando no solo lo sistematizan sino que lo articulan de un modo innovador y original con campos que no estaban hasta ahora desarrollados y ahí me parece o yo quisiera poner en valor el trabajo de Luis Rodríguez Alazar en torno a la epistemología de la imaginación y el trabajo de Rafael González que me maravilló me pareció una cosa realmente apasionante el modo en que usa a Rolando para interpretar la tercera versión de la teoría de la equilibración y usar esas tríadas dialécticas de la teoría de la equilibración para vincularlo con el pensamiento de Peirce de la semiótica de Peirce y desarrollar desde ahí una semiótica cognitiva al aprendizaje para abordar digamos así también un problema complejo como es la problemática del ingreso universitario entonces acá tenemos como una tríada dentro de este tercer vector que yo les propongo que es el de la construcción conceptual de la teoría de los sistemas complejos de Rolando bueno y para terminar el cuarto vector ¿no? el cuarto vector que tiene que ver como les anticipaba con el marco epistémico a mí me parece muy significativo el protagonismo que en esta obra tiene el concepto de marco epistémico porque lo evoca Jorge González en sus palabras iniciales en su presentación y luego hay tres trabajos que hacen referencia de una manera bastante explícita al marco epistémico y lo retoma Jorge González luego también en su capítulo decía la verdad el trabajo del tono Castorina sobre el marco epistémico más desde el campo de la investigación psicogenética en psicología perdón el de Sicilia Kroling Peruso ¿no? sobre epistemología y marco conceptual pero que luego profundiza sobre el marco epistémico y el de Airee García Bravo sobre epistemología y historia y la ciencia y que le dedica un lugar especial a la problemática del marco epistémico ahora ¿por qué es importante el marco epistémico? bueno porque si uno analiza todo el corpus de la obra vamos a decir así de Piaget de Piaget y García y de Airee García en términos de cantidad de páginas escritas el concepto de marco epistémico ocupa más bien una posición pequeña ¿no? ese capítulo 9 de Psicogénesis Historia de la Ciencia algunas pinceladas de sistemas complejos y el capítulo 6 de Sociogénesis y el conocimiento del conocimiento en construcción y ya y sin embargo el concepto de marco epistémico abre un problema crucial que tiene que ver con nuestro primer vector que es el de la relación entre la ciencia y la política o ciencia e ideología como lo plantean en Psicogénesis Historia de la Ciencia para sintetizar yo diría que como lo plantea muy bien Jorge González en la presentación el problema del marco epistémico nos lleva a la pregunta de los porqués ¿por qué y para quién hacemos investigación? ¿por qué y para quién hacemos investigación? y el problema de los porqués nos lleva a los problemas de las finalidades y el problema de las finalidades nos conduce a dos problemas cruciales al problema del futuro y al problema de la ética ¿por qué el problema del futuro? porque siempre que planteamos el fin la consecución de un fin tiene que ver con alcanzar un futuro que todavía no existe o construir un futuro que todavía no existe y para elegir entre futuros hacen falta valores para plantearlo de una manera muy escueta en los propios términos de Rolando cuando yo me enfrento a un ecosistema degradado no quiero simplemente decir ¿por qué sucede esto? ¿cuáles son las causas de la degradación problema epistémico sino que al mismo tiempo ese problema me interpele éticamente esto no está bien quisiera conocer el sistema para actuar sobre él y transformarlo quiero actuar sobre él y transformarlo problema práctico problema de acción problema de decisión pero en la medida que esto no está bien solo puedo decir esto no está bien a partir de un marco epistémico a partir de un marco axiológico o normativo que me permite valorar la situación actual del sistema para decir esto no está bien y para decir quiero que quiero queremos y será un tema crucial reflexionar quienes o quienes queremos algo que este sistema evolucione hacia un futuro más deseable revertir esa degradación ambiental con lo cual en la medida en que yo pienso imagino un futuro deseable alternativo para el estado actual de un sistema complejo yo estoy haciendo una elección en términos de juicios de valor con lo cual el marco epistémico creo yo que tiene enormes potencialidades epistémicas y políticas una de las cuales sobresale que es el modo de introducir de un modo constructivo los valores éticos los valores políticos en la tarea en el que hacer propio de la investigación ¿no? si digamos haciendo una caricatura muy sintética el positivismo lógico nos legó la idea de una hermandad de la objetividad unida a la neutralidad valorativa me parece que el marco epistémico nos brinda la posibilidad de acceder a un nuevo nivel de complejidad de la objetividad científica de la construcción de esa objetivación del mundo sin neutralidad valorativa y me parece que esto es muy 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 interesante y me parece que acá comenzamos a ver creo yo que hay empieza a ver una línea de trabajo una línea de investigación en torno al marco epistémico que empieza a adquirir cierta autonomía en relación al corpus de la obra de Piaget y de la obra de García me parece también para ir entonces cerrando esto que el problema de las finalidades con el cual nos interpela el marco epistémico tiene una dimensión si ustedes quieren muy importante en términos de la historia de la ciencia y me animo a decir de la historia de la racionalidad y del pensamiento occidental y la hipótesis que yo quisiera proponerles es la siguiente creo que podríamos interpretar en esa lectura que Piaget y García hacen con respecto a la creación de la ciencia moderna como un cambio en marco epistémico y complementar esa interpretación Piagetiana y Garciana en estos términos el marco epistémico de la ciencia moderna introduce también con respecto a ese sistema de pensamiento antiguo un cambio fundamental en términos al problema de las finalidades como dice lo voy a parafrasear del siguiente modo lo dice Jean Monod en el alzar de la necesidad la ciencia moderna puede interpretarse como la pretensión de no considerar como verdadera toda explicación basada en causas finales es decir la exclusión del problema de las finalidades de la racionalidad científica y complementaria esta mirada de Monod Pregoyen en la nueva alianza dice una cosa parecida cuando dice que la pregunta por los porqués por las finalidades que era crucial para el pensamiento antiguo debe ser excluida de la ciencia desde Galileo para acá yo creo que esto es muy importante para pensarnos hoy para pensar el legado de Rolando hoy en nuestra ciencia y nuestra universidad de América Latina hoy porque lo que les estoy tratando de decir es que esa racionalidad moderna excluyó el problema de las finalidades del corazón de la racionalidad científica y de un modo controversial la modernidad nos legó como gran mensaje moderno ante todo la ideología del progreso o sea la confianza en el futuro pero la imposibilidad de pensar el futuro desde la ciencia porque esas finalidades tienen que estar excluidas desde la ciencia me parece que acá hay una novedad radical con el marco epistémico porque permiten incorporar el problema del porqué en el interior de la racionalidad científica y por lo tanto el problema ético y político de la construcción del conocimiento en el interior de la racionalidad científica y acá me gustaría invitarlos a un diálogo de Rolando García con un científico contemporáneo de él en Argentina que fue Oscar Varsaski que para hacer este parangón Varsaski decía las ciencias de la naturaleza han progresado justamente al expulsar el finalismo de su modo de explicación pero eliminar el finalismo donde lo central es la acción humana es anticientífico me parece que esto nos interpela en nuestro presente cómo incorporar de modo crítico reflexivo y no dogmático el problema de las finalidades en el corazón de la actividad científica ahora bien quisiera concluir haciendo un llamado a la reflexión y un llamado al riesgo y al peligro que esto supone y que puede ser mal interpretado y que de algún modo creo que en el testimonio en la vida de Rolando García este problema ha sido planteado porque uno podría interpretar esta incorporación de las finalidades ético-políticas en la ciencia y en la universidad como un llamado digamos así a la construcción de una ciencia y de una universidad militante políticamente es decir de la partidización política de la ciencia y la universidad yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Rolando García creo que aquí en Argentina por el año 2008 y 2009 donde él dice explícitamente refiriéndose a su experiencia como decano de la facultad exacta y natural claro que teníamos una visión política de la ciencia y la universidad hay que hacer política dice porque partimos de una cosmovisión de una ideología de un sistema de pensamiento de un marco epistémico pero no tenía no hicimos nunca política de partidos al interior de la universidad son lógicas distintas nos acusaron que hacíamos política claro que hacíamos política hay que hacer política pero no política de partidos creo que ese testimonio de Rolando que está recogido en testimonios orales pero no lo encontré por lo menos yo escrito en su obra me parece que es muy muy importante e interpela a la práctica académica científica en la universidad de América Latina con Rolando creo que podemos decir la partidización política de la ciencia y la universidad es el fin de la ciencia y la universidad como tal pero no podemos renunciar a una mirada política de la ciencia y la universidad y creo que eso ese pensamiento de Rolando a través del marco epistémico interpela hoy a nuestra América Latina los abrazo a todos ustedes felicitaciones por este gran libro feliz de haber compartido estos pensamientos con ustedes los abrazo muy bien chau chau chau